Esto es... ¡METAL! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡METAL! 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 ¡Almagredón! 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 ¡Agan! ¡Algredón! ¡Agan! ¡B dudes! ¡Gracias! 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 ¡Religión! ¡Religión y política para la puta de la mierda! ¡Religión y política para la puta de la puta! ¡Religión y política para la puta de la puta! ¡Religión y política para la puta de la puta! ¡Religión y política para la puta de la puta! ¡Religión y política para la puta de la puta! ¡Religión y política para 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 la puta! ¡Gracias! 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 ¡Están de luz y las amutiladas! ¡Abre las cabezas de los malos fantasmas! ¡El sol naciente! ¡Cuida la tierra! ¡Y los demás que retigas! ¡Juzgarán entonces! ¡No tu explicador! ¡Que vivió loco! ¿Están muertos o qué, maricas? ¡Abre las cabezas de ángeles caídas! ¡Pidiendo reacción, reacción eterna! ¡Abre las cabezas de ángeles caídas! ¡Pidiendo reacción, reacción eterna! ¡A lo diestro del Mesías! Ya casi la guerra de la pez! ¡Que saldrán los critones de la Almería! ¡Sinto oscrito los des Unfaizadores! ¡Sinto a dar les critican los dioses! ¡Elo son tratiéndose,ich聲 en guáñales! ¡A todos salvemos de falsa divina! Me toca a mi lado de los debidos de las divas Y yo me lo tomo en Mesías Es un campeón de estas fantasías Como hay que ser más allá del alcohol Y yo soy todo débiles Y yo a todo una de los muertos Y en cabeza de ángeles caídos Y en todas las vidas son eternas Y yo soy todo débiles Y yo a todo una de los muertos Mi cabeza de ángeles caídos Y en todas las vidas son eternas Esos monitos, hojas azules, que se creen dioses Por allá en el otro lado Que nos tienen que escuchar Porque aquí también hay buena música Y aquí se ve con las nuevas Esto es el metal de Colombia El metal de Colombia Que se escuchen de por allá Es el funeral del norte Y aquí se escuchen de por allá Y aquí se escuchen de por allá El metal de Colombia Y aquí se escuchen de por allá 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 Cierta incinerada y muertadada. Se dediquen entes, del sol en esa ira. Cierta incinerada y muertadada. ¡No las oigo, maricona! Se dediquen entes, del sol en esa ira. Cierta incinerada y muertadada. Se dediquen entes, del sol en esa ira. Cierta incinerada y muertadada. Se dediquen entes, del sol en ese lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!